Abuela de la muerte, tío. ¿Y la podré apagar? Defensa. No sé si ir Symmetra. Puedes ir Symmetra o Thor. No hay problema. Doy en mano. Me toca el tanque, ¿verdad? Ah, no. Allí hay dos tanques. No sé. Me siento más cómodo con Yugrad aquí. ¿Es un buen día para causar destrozos? Me falta experimentar. ¿Tiene qué? ¿Me escuchaste a quién? Ahí está Tracer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me pregunto si deben tener tiempo de visitar a Emily. ¿Quién coño es Emily? Creo que es su novia. ¿Cómo sabes? ¿Estás paranoico, tío? Como mis años mozos. No, lo escuché. No, tío. Lo tuyo ya me está psiquiatra, tío. Aquí, me encanta. Eh, veo otro trozo de mierda que me toca vivir. Mira, tío. Si necesitas un psiquiatra, te recomiendo, no es muy bueno. Uno que sí sea psiquiatra, no es un psicoleomeado que me quiera convencer de cosas que yo ya sé que existen. Sí, tío. Ajá. Sí, tío. Es muy objetivo. Voy a dejar de nuevo la armadura D.Va, hasta que te toca a ti. A mi cabeza, mi habilidad máxima está recargado. Winston en mí. Te atrapé con una curva. ¡Ah! ¡Ese es un buen lugar! ¿Qué fue ese Junkra haciendo ahí? ¡Ven cerca de la spawn! ¡I die! ¡Ah! ¡Empecemos! ¡Mi habilidad máxima está recargándose! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, McCree! ¡Estás bien! ¡Me mató el Zenyatta! ¿Puedes creerlo? El Zenyatta está atrás de ustedes haciendo lo que hizo, eh? ¡Si a la primera no lo logras! ¡Explótalo otra vez! ¡Perfecto! ¡Esta bomba es para ti! ¡Ay, el último! ¡Mi habilidad no es para que se realiza! ¡Viene antes del palo! ¡Ah! ¡Pongase armadura! ¡¿Quieres hacer esto?! ¡No te espérenme si ya habías escuchado esta! ¡Queremos que no te quede lo bestie! ¡Oh! ¡Esto está más bueno! ¡Ah! ¡Esto está más bueno! ¡Pongase armadura! ¡No lo logras! ¡Explótalo otra vez! ¡Están tomando el punto! ¡Hora de estallar el lugar! ¡A ellos! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! ¡A ellos! ¡Pongase armadura! ¡No lo logras! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! ¡Pongase armadura! Ahora estaba tratando de cerrar la orilla con el color de la orilla Esperaba morir más rápido ¡Tomen esto! ¡Ah, eso se fue el final! ¡Se trata de estar aquí! ¡Perfecto! ¡Merefeo a esto! 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 Este salte de hacha, tío ¡Yo! ¡Esto te gustará! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡No te tiro y es mi verso! ¡No! 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 ¡No te tiro eso yo me mato! ¡Si a la primera no lo logras! El Ripper gritando ¡Ja! ¡Tomen esto! ¡Atrás! ¡Esto no está funcionando! ¡No! ¡Esto no está funcionando! ¡No! 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 Tras 30 segundos. ¿Curación yo? Calculo que nuestra victoria es inminente. Mi habilidad máxima casi está lista. Todo pase, huyera. ¡Siga armando este cuerpo! 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 ¡Lleve justicia desde el cielo! Me espantaste. ¡Siga armando este cuerpo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, ay, ay! ¡El guardiart! ¡Uy! Está el... El rein haganado Me vendió mi Mercy, tío Que no te había visto, tío Cuando vayas a surtearme, avísame ¡Aaah! ¡Egreguen especial en camino! ¡Agrúpete! ¡Aaah! ¡Estás... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Te pegó la pared! ¡Aaah! 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 ¡Si quieres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Briani es muy low! ¡Me encanta cuando pasa eso! Todos están muertos Solo queda uno vivo, como para tienen que ver ¡Aaah! 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 ¡Muerte! ¡Dobre! ¡El cazador con lo que están! ¡Aaah! 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 ¡Detente! Si ya habías escuchado esta antes ¡Aaah! 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 ¡Están listos! ¡Aaah! ¡Perfecto! ¡Aaah! 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 ¡Uyye! ¡Que nadie se mueva! ¡Kir! ¡ with me耐gately! ¡Jeewyyy! ¡Aaah! was amazing, sorry! ¡Aeeew chol! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en el camino! ¡esta esta la vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi habilidad máxima está descargándose! ¡Aquí vamos a poder activar! ¡Solo vamos a escuchar esto aquí! ¡Viva el Hala! ¡Ah! ¡Baila con él! ¡Juras a Dios que egoí! ¡Se acaba! ¡Mataquen! ¡Sienta a él si ya habías escuchado el cante! ¡El cazador coloca la trampa para su risa! ¡Suscríbete! ¡Mucho mejor! ¡Jodan esto! ¡Manto gracias! ¡No necesito! ¡Suscríbete! ¡Esa es el video! ¡Suscríbete! ¡Fascastle! ¡Fascastle! ¡Yo solo dejaré esto a mí! ¡Joder de lo que me costó! ¿Qué estaban diciendo en el chat? La jugada de la partida Fue un honor de jugar con nosotros, excepto tú, Atix. Así que adiós. Sí, lo soy. ¿Qué pasa? Por mi volumen solo escuchaba murmuros y que estabas peleando, pero no sé qué dijeron ni quién ni por qué ni nada. El Atix, de hecho ahorita voy a reportarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué estabas diciendo más bien? Ah, estaba de tóxico. O sea, está bien cometo horrores a veces, pero no pasas toda la partida llorando activo, ¿no jodas? Típico.